Nidos a Miguel Nidos a Miguel Nidos a Miguel Creo que la intención original de ese rótulo era decir Bienvenidos a San Miguel Pero los árboles se comieron medio rótulo No sé de qué clase de nidos estará hablando Hemos venido a tierras migueleñas Saint Michael, papá Aquí, compenso, vamos a estar el 15 de junio Para el Little Tour De hecho, ahorita nos dirigimos al Hotel Tropicoyn Donde nos vamos a presentar y van a ser las primeras dos funciones del Little Tour Y hemos venido a tierras migueleñas Para resolver algunos detalles y cositas que tenemos pendientes Por el tema del evento Y a la vez, pues sí, para visitar a ustedes Dios mío, aquí ya es la Big City Mucha gente piensa que solo en San Salvador En la capital del Salvador Hay como cosas que hacer Pero ahorita ya hay un montón de departamentos Hay de todo, de todo Y aquí en San Miguel también hay playas que dicen que son bien bonitas Todavía no he ido, que me acuerde nunca He visitado una playa de por acá Algo que tengo que hacer, algo que tengo que hacer Este año no pasa, se los prometo La cabrita toda feliz Se podrá tener una cabra de mascota Creo yo que hemos arribado ¡Emoción! Hemos entrado señores, hemos entrado Solo había visto fotos en internet Y primera vez que me vengo a presenciar esta belleza del lugar Aquí está, este es el salón Orquídeas Donde haremos el evento Ahí al fondo va a estar el escenario creo ¡Bienvenidos, compañeros, al Little Tour! Más o menos así se va a ver esta onda Ya tú sabes, papi Me da emoción siempre como venirme a los salones O al lugar en el que van a hacer los eventos Porque es como mi imaginación vuela O sea, ya los puedo casi que ver a ustedes sentados por acá Bailando por allá Gritando por allá Miren Aquí, de hecho, todavía no sé exactamente dónde va a estar el escenario Eso fregúntenselo a los productores Pero me imagino que va a ser ahí No sé Y entonces aquí voy a estar yo ¡Hola mamá! Estás emocionado Decía algo Ah, que se estoy emocionado Dice que le preguntaba a los compañeros No No, sí, estoy emocionado Y este calorcito rico Sí, mira, estoy sudando Es que ahorita no está encendido el aire Miren No sé si se logra apreciar O sea, ahorita Aquí en San Miguel Estamos a ¿Cuál es la temperatura? En este momento en San Miguel Hay una temperatura de 36 grados Celsius Es el verano eterno No, pero no está tan caliente Como otras veces que he venido No es mi primera vez Aquí en San Miguel Déjenme decir Y eso que ahorita está nublado Miren qué hermosura No, no el espejo O sea, yo Santa Ana Y aquí estoy De hecho estoy grabando algo Por eso se escucha tan cool Porque tengo un micrófono incorporado En la camisa La venden Así, así la venden Trae micrófono Miren, acabamos de venir De hecho, acabamos de estar en el Hotel Dalteca Donde van a hacer las funciones del Little Tour Ahí estuvimos también grabando Y viendo unos detalles El Little Tour ha sido una experiencia linda Porque también me ha permitido conocer Más de mi país He pasado por lugares a los que nunca había ido He conocido a gente bien linda De esos departamentos No sé, además del show Y todo lo que implica hacer el evento Creo que esa también ha sido De las cosas lindas De toda esta experiencia Aquí es el centro de Santa Ana Allá está toda la locura No sé si por acá estará Luisito Comunica El Rey Palomo O algo por el estilo Pero sus cómplices Compañeras Palomas Están presentes Hola Palomita Te puedo adoptar Te voy a adoptar Palomita Vení Palomita Vení Palomita No sé si eso es ilegal Mira Si haces un muñeco En forma de paloma Y lo rellenas de maíz Será una palomita de maíz Malo el chiste Ey, qué onda viejo Ey, miren Aquí hay un compétit Santaneco Mira, aquí está el micrófono ¿Quieres saludar al micrófono? Hola ¿Cómo estás men? Listo Dale viejo Está un gustazo Buena onda Ese es maicío De hecho es para mí No es para la Así Esto se puede comer Así uno No vea Pruebo y a ver Qué pasa mañana Sean felices palomas La vez pasada Sabes que estaba en un parque Y una niña tenía De estas cosas Y la niña le estaba tirando Así a las palomas Tome Tome Y las pobres palomas Tipo muriendo ahí De golpe Pero no hay que hacerlo Con amor Miren así Como una madre Con sus bellos palomitos hijos Tomen Disfruten palomitas Sean felices palomitas Pero son unas grandes interesadas Cuando se me acabe Esto jamás Van a volver en mi vida Saludada la cámara Mira Está siendo grabada Esto es una broma Dale un gusto Cuidate un gusto Cuídense Bueno ahorita ya Ya me tengo que ir Solo vinimos rápido A hacer unas cositas Pero les prometo Un día voy a venir Solo a grabar un vlog A turistear A conocer Qué hay aquí Qué come Y qué cosas locas Me encuentro Voy a volver Bueno de hecho El 22 de junio Voy a venir aquí Little tour Ustedes saben Nos vinimos a probar Un famoso lugar de tortas Aquí Santaneco Dicen por aquí Que es el sabor salvadoreño Hechos tortas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien Gracias a Dios Gracias por visitarnos No ustedes De verdad Por atendernos Con Patriot Santanecos Aquí devorándose tortas Y probemos esta ¿Qué es? Una torta Torta buena Tiene aguacate Pollo Cebolla No me acuerdo Siempre que pienso una torta Estoy en una escuela Una estudiaba en primaria Hacían O sea A veces en los almuerzos Tenían tortas Todo el mundo pedía De la gente Le encantaba Le encantaba Yo considero Como bastante Pero no sé Si estoy apto Para tragarme todo eso Este lugar se llama Tortas Lantorcha Ahí viene mi torta Realmente le agarre un pedazo A mi papá Para mientras Pero esta es la mía ¿De qué es? Esa es La manoseada Él me dijo Que no lo dijera Tiene un nombre Un poco extraño Disculpe Le trae carne Frijol Quesillo Avocate Quesillo Avocate Hasta el fondo Con todo Hey cámara Lula Hola que haces ¿Cómo estás Lula? Bienvenido a verte Lula Ahora en mis vloguitos Me cuesta hacer más telefonazos Porque ahora tengo Una cámara No me vas a dejar pegar Con la cámara ¡CAMARAZO! No hombre Se me va a quebrar de lentes Me van a quebrar los lentes a mí Lula Los compatriots se extrañan ¿Qué te habías hecho? Estaba trabajando Estás trabajando en tu vida Y los extrañas a los compatriots ¿Qué les quieres decir? Para expresarles su extrañamiento Extrañamiento Eso ya como extrañimiento Sí Primero que puedan comentar Qué errores de ortografía tiene Iván Porque sinceramente no sabe hablar ¿De qué? Si yo tengo buena ortografía Decís extrañamiento No tengo buena No tengo buen español en general Lula siempre tanto amor Siempre mostrando tanto amor Por cierto Si vieron el último vloguito Sobrevivió el cactus No se preocupe Le pusiste el nombre Al cactusito chiquito Al cactus chiquito No Todavía no le he puesto el nombre Lo que pasa es que Les pregunté a la gente ¿Le pongo Cindy? ¿O le pongo... No me acuerdo cuál era el otro? A mí Lily me gustaba Ajá Lily No me acuerdo Como Lily Potter Eran dos opciones Y quedó 50 y 50 A mí me gustaba Lily Como Lily Potter Lily Potter Bueno Y concluyendo nuestra grabación Departamental Estamos en El Salvador del Mundo En The Savior of the World Hasta Snowy Trajimos esta vez Que no quiso ir a Santana Y a San Miguel Porque dice que su debut Va a ser hasta el Little Tour Ahí va a estar él Dando autógrafo Tomándose fotos con ustedes Este es el momento En el que quisiera darles Un dato curioso Sobre El Salvador del Mundo Pero realmente no tengo ninguno Así que voy a buscar en mi celular Dice Don Google Plaza El Salvador del Mundo Antiguamente llamada Plaza Las Américas ¿Sabías eso vos? Yo tampoco Dice que fue construida en 1942 Ni mis papás habían nacido Y la inauguraron el 26 de noviembre del 42 Que sitio más icónico Así que si ustedes son extranjeros Y se vienen a dar una vuelta Por las tierras del Pulgarcito Este es un buen spot Ahora si alguien con mucha influencia Está viendo este video Le pido por favor Que poder tener unas cuantas pasarelas por acá Porque pues ahorita voy a arriesgar mi vida Usarme la calle Muchos salvadoreños arriesgan su vida Todos los días Cruzándose Estos pedacitos Mira yo siento que es muy cerca Vlogueo Me pongo la cámara como así Ahí me disculpan Es para que aprecien mi bello ronzo Y mis puntos negros Ahí vamos Cruzando la calle Dios mío no nos dieron chance Ahí va, ahí va, ahí va Apusto Apúrate que creo que hay viendo un hater ¡Gracias!